En las afueras del mercado municipal Guadalupe se colocó un corazón y es a través de una entrevista que el presidente de la mesa directiva, Sergio Arroyo Mota, nos comparte cuál será la función de este. ¿Qué es el mercado Guadalupe? Sí, mire, creo que lo que identifica esta noble causa es un corazón y bueno, pues también nosotros aquí en el mercado Guadalupe hemos hecho este corazón en apoyo a esta noble causa que es a los niños con cáncer. Sí, de hecho hoy estamos colocando este corazón y hoy empezamos con esta campaña abierta para toda la ciudadanía, toda la gente que tenga una tapita en su casa, que venga y la deposite aquí en su mercado Guadalupe. Este contenedor es ya parte del mercado y es continuo, es para siempre, siempre y cuando, bueno, pues invitamos a la gente que lo cuide para que este contenedor nos dure muchos años y podamos siempre ser incluyentes a la ciudadanía. Sí, de hecho eso es el propósito para que vengan desde Puebla por las tapitas, lo que es la fundación y bueno, pues ellos estarán recolectándolas, contando la cantidad o los kilos que se lleven y eso le van a dar un reconocimiento también al mercado, a la gente de Chinahuapan y por supuesto, pues estaremos recibiendo quiénes, qué tipo de personas y en qué partes estará apoyando a esta gente con el apoyo de nosotros también. Vamos a estar haciendo un corte cada mes, cada mes vamos a estar entregando, al menos que, bueno, pues tengamos demasiadas, pero no, yo creo que tenemos acá en lo que es en las instalaciones del mercado, un depósito ya después de que se llene lo vamos a estar vaciando y lo vamos a estar metiendo en este depósito para que cuando vengan podamos tener la cantidad suficiente para que puedan hacer esa entrega también. Sí, estamos invitando a toda la ciudadanía chinahuapense que nos alcance a ver para que se sumen a esta noble causa y bueno, pues muchas gracias a ustedes como medios por la difusión, sabemos que siempre están al pendiente de nosotros y queremos agradecer todas esas atenciones y toda la difusión que siempre le han brindado al mercado Guadalupe y más en estas nobles causas.